TRAP 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 TRAPP 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 TRAP 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 TRAPP TRAP TRAPP 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 TRAP TRA PRAPP TRAP TRAPP TRAP Ils disent que són campos y sicarios Que son trappers de verdura y millonarios Ni misura ni censura en son vocabulario Y através de esta musica eh Y a través de esta música, eh La tipa mía no son trapers ni sicarios Son raperos con un don extraordinario Por ganar tu alma van a hacer lo necesario Y a través de esta música, eh Y a través de esta música, eh El espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para llevar libertad a los presos Y amor a los afligidos Por ejemplo tú Que estás abatido detrás de un poco de sonido Pero estás falto de contenido Y hablas de cosas que nunca has vivido, yo ¿Cómo es posible que lo tuyo es? Uh, bacanería llovería Dicen que tienen pistola Y tiembla cuando ven a una patrulla Si es verdad que tú amaneces en hoteles Toda la noche con la mujer mía Yo quisiera que tú me dijeras Dónde hay rayos que amanece la tuya Tú quieres ser trapestar Yo estar sobre la roca Así como el dios sobre el mar En mi corazón desemboca Dos mil años pegados mundialmente Por lo que salió de su boca Ustedes pegan un dico Y en dos años no hay quien lo conoca Vale, vale más la salvación Vale, en oración y comunión El pecado sale Nosotros no somos iguales Nosotros sí somos reales Por más que tú tires Que huele y que jale Con Cristo ese pleito no sale Tú no imaginas de dónde es que vengo Y las cosas que veo en el barrio ¿Qué opinarías si el sueño de tu hijo Es de convertirse en sicario? En un escenario donde las canciones Le están lavando la cabeza Vengo de un sitio donde las princesas No saben que son princesas Sueñan con sapos Ser mujeres de capos Vivir la vida de rico No es lo mismo verlo en la TV Que verlo en la equina de tu casa Me explico Por eso vinimos con una palabra De fe y de poder Y a través de esta música Y a través de esta música Por eso no me quedo De brazos cruzados Sigo batallando Así que a ver me paso Es demasiado Ya estoy cansado De escuchar Los mismos raperos que creen Que lo que hacen es caro Que lo que hacen es caro No hay garantía Así que no compare Esta grasa con trapo No Vinimos para dar vida Vida que fluye De lo más sencillo Creí en el Señor Y el Señor me levantó Estando en el capotillo Nada en la tierra Podrá detener Lo que se empezó En el cielo Esto es solo el comienzo Así que pendiente Que ahorita nos vemos Chau Ellos dicen Que son capos Y sicarios Que son trappers De verdura Y millonarios No hay mesura Ni censura En su vocabulario Y a través de esta música Y a través de esta música Los tipos míos No son trappers Ni sicarios Son raperos Están un tan extraordinario Por ganar tu alma Van a hacer lo necesario Y a través de esta música Y a través de esta música A mí nadie me vende sueño Yo soy el hijo del dueño Se perdieron los planos del trap Y Dios me devolvió el diseño Ellos vienen con mensaje porno Por eso traímos trastorno Para darle salvación Y sacar su alma del horno Tú no te aporta pensar Que todo lo que dicen es fantasía Que tienen millones Que tienen mujeres Porque su vida está vacía Si son asesinos confesos Como el que nunca caen preso Real gangsters moving silence Otro ratón con ese queso Represento a la familia Con más fluido que Mick Millie ¿Por qué vine con este flow? Rompe Nathan Eso me dijo Willie Mienten en todas sus canciones Poniendo tu vida en juego Y como su nariz no crece Lo que le crece es el ego Yo no te vine a ofender Vine a montarte a la pura Que yo no soy redimido Pero no canto basura Por ser un trastornador Andan buscando a Nathan Morir en Cristo es ganancia Dispárame al pecho Morir es mi plan So amo que nace y Si aquí ya todo se dijo No es un sueño Acaba de escuchar a tres tipos En un trap y ninguno maldijo Estos tipos que vienen conmigo Son veinte veces más duros que migos Y estamos fabricando El único trap Que pueden consumir tus hijos Ningún género musical es malo Dime quién eres tú para condenarlo La música es el papel del regalo Pero ese regalo hay que revisarlo Si tiene música voy a usarlo El evangelio voy a anunciarlo Si este código no puedes descifrarlo Es por estar consumiendo conejos malos Que lloren, que lloren Que vuelvan y digan Los cristianos no están tirando A mí también me dan ganas de llorar Cuando escucho lo que están zumbando Ya saben que aquí no hay nada personal Por sus almas seguimos orando Pero alguien tenía que decirle Que le bajen cien porque se están pasando Soy un todoterreno Viñe arrancar la semilla del veneno La caja del trap se ve linda Pero hay que cambiar el relleno Pariseo no quiera frenarme Que yo no soy el de desenfreno Soy un emisario con una misión Aprobada por el nazareno Trap, trap, trap Trap Trap, 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 trap Trap, trap, trap Trap, 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 trap Trop, trap, trap, trap Trap, 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 trap Trap, 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 trap Ellos dicen que son capos y sicarios Que son trapper' de avergura y millonarios No hay mesura Ni censura en su vocabulario Y a través de esta música Los tipos míos no son trappers ni sicarios Son raperos con un don extraordinario Por ganar tu alma van a hacer lo necesario Y a través de esta música Y a través de esta música Yo, y hasta aquí han llegado estos que tra-stornan el mundo Haciéndole un tra-storno Adi, el ara, odio el tra-storno Rubinski, RBK Y directamente del aposento alto El Filip, Natán el profeta Y este es su servidor Redimido, man El Filip, Natán el profeta El Filip, Natán el profeta